Abrázame Y no me digas nada, solo abrázame Me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy o a la que ayer Abrázame Si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida si te vas Si tú te vas ya nada será nuestro, tú te llevarás En un solo momento, una eternidad Me quedaré sin nada Y te vas Abrázame Abrázame Y no me digas nada, solo abrázame No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy o a la que ayer Abrázame Abrázame Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad Serán mis compañeras si te vas Si tú te vas, se irán contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Me esperaré a que vuelvas y te vas Te seguiré queriendo cada día más Me esperaré a que vuelvas si te vas Me esperaré a que vuelvas si te vas Me esperaré a que vuelvas si te vas Te seguiré queriendo cada día más Me esperaré a que vuelvas si te vas